Siguiente pregunta, ¿verdad o mentira que Melisa Club sueña con llegar al altar el 2022? ¿Tan rápido? Verdad, 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 verdad. ¡No! ¿Qué dirá el detector? ¿Verdad o mentira? Detector, 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 detector. ¡Verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¿Están pensando? ¿Ya han hablado casarse el próximo año? En realidad, Maju, nosotros tenemos muchos planes a futuro, muchísimos, pero bueno, yo creo que lo dije, a mí me dio COVID, entonces ahorita no se puede hacer planes. Es verdad. Nadie tiene la vida comprada, solamente Dios sabe si eso sucederá o no. Yo espero de corazón que sí, me encantaría, pero ya en esto ya nadie se sabe, ¿no? Mejor no hay que hacer planes y que llegue el otro año y ya se verá. Pero aprovechen ahora que está barato todo, casarse ahorita es lo más barato que pueden hacer. Ahora es progreso. Y seguro que, bueno, seguro no están los planes como que ya listos, pero sí se conversará sobre eso, ¿no? Porque una pareja, cuando está enamorada, uno piensa, uno dice, vamos a viajar a tal lugar, queremos hacer esto, queremos irnos a vivir a tal lado. Siempre hablan de cosas a futuro. Sí, claro, hemos hablado muchísimo de todo lo que nosotros queremos juntos, todos los proyectos que tenemos también, pero ya Dios decidirá, ¿no? Así es, lo que Dios quiera.